hola muy buenas gente cómo están espero que estén muy bien pues ya tocaba no ya tocaba hacer el tercer jefe de el gremio de y tras ir pues como pueden ver aquí ya no mataron una vez pero esa versión yo no pude ir porque los que está haciendo pero el chiste de que no puede ir y mi gremio fue solo y lo mató y pues la verdad no tengo ni fruta idea de cómo sea este jefe no sé lo no sé qué hace mi gremio es el que sale es el que sabe así que pues ellos sabrán lo que ellos me van a decir lo que tengo que hacer vale y pues nada cuando aquí están preparando para ir pues cuando estemos dentro volvemos bien gente pues estamos aquí como pueden ver ya mi gremio activo aunque les dije que se esperaron los malditos pero aquí dice su primer desafío es el ataque de la legión de la pradera deben de derrotar a 100 monstruos que me imagino que serán estos los lobos o las cosas deben de matar 100 lobos de estos para que se active el siguiente pero cuando los maten dicen que se va a activar el siguiente desafío que es proteger al espíritu del pastizar deben protegerlo de la legión de pradera y el alma malignero ya después de eso va a aparecer el boss que tal está esto y a ver cuánto daño hacen estos perros los perros del mal no es que si ven lag es porque hay mucho bicho como pueden ver hay un montón algo que tal nos va ya se murieron 100 que rápido ¿no? joder así que fue rápido lo de matar a 100 bichos de esos y entonces ahora vamos a ver primero que tenemos que defender estos que se mueven no me parece pero no se de que los tenemos que defender joder hermano así que tienes que defenderlo ¿no? espero no morirme que no tenga algo raro algún buff o algo por el momento todo está bien todo está chido no tiene reflejo no quita vida no nada de nada una vez que decía que tenemos que defender las bolas esas así que voy a hacer agro para que no le peguen a mi y no le peguen a las bolas vamos a matar a este bichito madre mía que me está siguiendo a mi el jefe aunque sea agro con gorila y les quiten agro a mis compañeros aquí cuando quieran hacer eso que ustedes sean el tanque como pueden ver se convierten en gorila y hacen los skills de área del gorila para que crean agro aunque seas un dios de guerra o así el que tiene más agro siempre es el místico como pueden ver aún sigue persiguiendo y me imagino que hemos perdido no sé o se activó el siguiente evento la verdad no se supone que paso ahí a ver dice guardia la parada debes esperar nuestros pruebas antes de hablar con el gran rey de repente notas que tu cuerpo se vuelve lento madre mía super lento que no puedo es lo bueno que tengo healing porque ahí madre mía no sé qué pasa ahí gracias lluvia se sigue dando leno a ver este buzo que es a ver dice ataque de espadachín defensa física madre mía te bajó 20% o sea con grandes veces o sea que madre mía tengo 786 de defensa con pasando mataban joder así que bajan defensa no tenía el 20% o sea que te bajan el 200% de defensa joder quitan demasiado joder no le bajo nada a este a este guardia del escudo nada pero nada como pueden ver le hago críticos de 18 mil o sea que es nada y me mato joder madre mía como están viendo críticos de 100 mil y ni así le baja vida o sea tiene demasiado vida este mini jefe o no sé quién sea el guardián del escudo o sea si así es el guardián del escudo no me quiero imaginar como es el jefe este que sale madre mía y luego otra cosa gente si se quieren meter al gremio son bienvenidos como pueden ver quedan quince cupos así que todos son bienvenidos o al menos hasta que se llene el cupo si quieren aparecer en los videos pues ya saben me susurran o le susurran a cualquiera del gremio creo que cualquiera puede reclutar bueno pues ya lo matamos están todos muertos vamos a revivir la lluvia bueno que ya uso galla así que GG easy peasy la verdad es que lo estamos haciendo lentos porque somos muchos de nivel bajo la mayoría son 70 menos digo 80 menos el mas alto es 80 lluvia 80 yo 80 el gremio es 94 ya todos los demás ya todos los demás son menor que eso vamos a ver que es este jefe no pues le baja bien la vida madre mía me acabo de robar agro creo no se si le esta pegando a Grey o mi me agrei a Grey le esta pegando como pueden ver este jefe no me ha matado ni una vez ya le bajamos la mitad de la vida no se si ahorita va a empezar a hacer algo mas algo mas fuerte un reflejo o algo no se pero pues por el momento esta siendo muy facilito los únicos que se mueren son los de nivel bajo como que estan con los bichos con los bichitos que estan ahí al fondo esos son los que los matan pero en si osea no se es muy facilito este jefe como que no le echaron ganas a este para mi el mas dificil fue el primer boss alicia que ese nos murimos un monton de veces pues los putos ambos eso es lo que mas jodía a ver a ver este buff como no lo alcance a ver hasta cuando lo vuelvo a poner pues si osea mientras no se muera el demonologo este jefe es muy facilito porque te vas curando con el buffo del demonologo y pues al parecer no esta haciendo nada es puro daño constante a este jefe osea no paras de hacerle daño es daño a daño osea lo mas dificil es hacer las pruebas a otras que matar al jefe en si madre mia que facilito que facilito espero no hablar de mas y que al ultimo momento te ponga un super buffo que no pueda hacer daño seria mucha mala suerte pero no miren por el momento ya se esta muriendo y le queda practicamente el 5% de vida 4% no se cuanto sea pero ya miren muy facilito este jefe y ya pum se murio y no me morio mas que una vez sin mucho no recuerdo pero si es muy facilito este jefe no se si vayan a hacer algo mas si vaya a aparecer algo mas a ver estan notando ahi cositas los bichos que quedaron pero pues no nada mas fue relativamente rápido facil y suculento este jefe asi que pues nada gente espero que les haya gustado ya estos 3 jefes el 1 el 2 y el 3 diganme en los comentarios cual se les hizo a ustedes el mas dificil la verdad para mi el mas dificil se me hizo el primero que fue alicia y se supone que este es el el de nivel 3 a que debia ser mucho mas dificil pero no estuvo muy facil pero pues bueno asi que eso ha sido todo y denle like compartan todo ese rollo comenten suscribanse y pues nada sin mas que decir nos vemos adios